El aire de la mañana y no he preguntado ni quién es. No sé si en la primavera vendrá esta vez para mí con la calicia primera que el llamar quiere decir que quiere decir vivir al aire de la mañana. No he visto yo amanecer si suena aquella campana déjala que suene hasta que estés. Recuérdame las canciones que solíamos cantar aquí. Decían de corazones y soñaba con sentir así un sueño alegre y eterno de forma primaveral que vino como el invierno para ver el despertar, ver el despertar. Mi mar vendrás a mi primavera sin que él te sienta a venir. Esta pagada me operará y no me gustó da mí, vivir. y no me gustó de lo que no me gustó. No. Gracias por ver el video